Me estoy perdiendo cada día Y tú me dices que no quieres verme más Tú eres la culpable de que hoy me encuentre mal Dime por qué no vienes a abrazarme Porque te gusta lastimarme Y te atreviste a traicionarme sin piedad Porque eres mala mujer Una farsante, un veneno que probé Lo que no puedo entender Porque te odio y te amo a la vez Pero aunque sé que eres mala No te quiero perder Sigo bebiendo, no me puedo controlar Noche se enteras y no dejo de pensar Y tú me dices que no quieres verme más Tú eres la culpable de que hoy me encuentre mal Dime por qué no vienes a buscarme Porque te gusta lastimarme Y te atreviste a traicionarme sin piedad Porque eres mala mujer Porque eres mala mujer Una farsante, un veneno que probé Lo que no vienes a buscarme Lo que no puedo entender Lo que no puedo entender Porque te odio y te amo a la vez Pero aunque sé que eres mala No te quiero perder Pero aunque sé que eres mala No te quiero perder No te queremos orar No te quiero orar No te quiero orar